¡Mamadero! ¡No, no, no, no! ¡Ey amigo! No voy a decir nada para que le pierda el maletino de él ¡Si! ¡Mamadero! ¡Ah! ¡Marica! ¡Ah! ¡Lejado bellacones! ¡Ah! ¡Manguelo! ¡Me imagino! ¡Ay! ¡Si! ¡Ay! ¡Ay! ¡Manguelo! ¡Así no! ¡Yo estoy pensando que yo estoy con mi nombre! ¡Ya ando con un hombre! ¡Ah! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Ay! ¡Ey amigo! ¡Ahí! ¡Mamigo! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Apena llega hoy lo mete al Facebook! ¡Ah! Bueno! ¡Ah! 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 ¡Aparece en una foto! ¡Ay! ¡Como es! ¡No! ¡Que bueno! ¡Va mal! ¡Ahí mismo! ¡No! ¡Es que pasó así! ¡Así! ¡Bueno! ¡Hum! ¡Ey amigo! ¡Fila con eso! ¡Ay! ¡Que bonito! ¡Amigo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Aaah! Gracias.